Le viene una difícil, Pampita ya está a punto, a horas de ser mamá y entonces va a ser reemplazada por distintas personas. Una de ellas va a ser Oscar Ruggeri, nada más y nada menos que... Ah bueno, me encanta. En algún momento va a ser divertido para todo el show, pero puntualmente para Cachete Sierra va a ser un momento complicado porque recordemos todo lo que pasó con Cande Ruggeri, con la que Cachete tuvo una relación que no terminó del todo bien, a Oscar nunca le cayó bien Cachete Sierra, obviamente porque Cande lo contó ella misma, ella la pasó mal en esa relación y obviamente que el papá de Cande va a estar siempre del lado de su hija, así que ya Cachete sabe que lo va a matar figurativamente, por supuesto. Pero bueno, hay que ver, porque Ruggeri, que a él le gusta tanto decirlo, es un tipo con mucho código. Yo creo que si lo ve bailar bien, lo va a puntuar bien. Lo que sucede es que un hombre es una cosa, un caballero es una cosa real. Que la otra cosa es un padre, te afecta distinto, hay que ver cómo reacciona y si realmente Cachete se comportó como un caballero o no. Bueno, claro, claro, claro. Un padre como un caballero. ¿Qué pasó? Bueno, ese es un punto aparte, digamos. Es como el público un poco. Por ahí tiene mucho ballroom encima. En representación al público, digamos. Claro, yo creo que es como un jurado popular. Un toque pintoresco, digamos. Sí, lo que piensa la gente también. Hay muchos del jurado que no han bailado ni han cantado nunca. No, pero además está lo interesante justamente que está Cachete. Hay alguien que le está haciendo un daño a Cachete Sierra, me parece. Que se la tienen jurada y le dijeron, te vamos a poner a Ruggeri ahí calificándote. ¿Cuántos padres se van a sentir identificados? Sí. Pero igual, acuérdense lo que yo les digo. Más allá de lo personal, que seguramente tirará alguna indirecta directa a Oscar Ruggeri. Si lo ve bailar bien, no lo va a puntuar mal. Sí, es leal. Para mí no va a ser el directo. Para mí va a ser muy directo. María leal. Se va a ser directo al palo personal, pero en lo profesional no creo que lo juzgue mal. Si baila bien, si no baila bien, bueno. Un Cachete Sierra, quien bancamos desde el día uno en este programa y se llevó el preciado trofeo del cantando. Pero que ha mostrado en este caso que es un gallina, como Marty McFly. Y también en estos días que se ha ido a vacunar hizo todo un show bastante, que dejó bastante que desear. Con la vacunita, que es un toque y el tipo lloraba. Señor, te lo raro. Yo te corrijo, lo banco como profesional. Pero lo que pasó ahí con Gullerino, con Cande, no lo banco. Un desaire que no estuvo hoy. No, no, no. Claro, no, no es de hombre.